Por algo años atrás llegó a final de Champions Es como el Dortmund, claro Bueno, pero Borussia Dortmund tiene un karma Que es el Bayern Munich, ahí está el problema del Dortmund Su problema es el Bayern Y el acuerdo que tienen de llevarse a los mejores jugadores Por 2 pesos con 50 Es un problemón, porque te desarman el equipo todos los años Tienes un equipo ganador, te dura un año Y murió, y no tienes que empezar todo de nuevo Es una cagada eso Pero por ejemplo, el Tottenham Para mí cuando llegó a la final de la Champions Fue un aborto de la naturaleza O sea, fue una falopa De Lucas Moura Que dijo, loco Vos juegas al fútbol, soy futbolista Y además estoy en la Premier League, estoy jugando en un equipo importante Y estoy en Champions Y lo jugaron bien, boludo Y Lucas Moura me hizo un desastre y metió 3 goles Nadie se lo esperaba, ni él Ni la mamá de Lucas Moura, ni la mujer de Lucas Moura Ni el papá de Lucas Moura Ni nadie de la familia de Lucas Moura se esperaba Que Lucas Moura iba a meter 3 goles En una semifinal de Champions O sea, era inviable hasta para el técnico Del Tottenham que lo puso Porque bueno, es lo mejor que tenemos Listo El tipo, uff, salió de la nada Igualmente Te aviso Lucas Moura, a mí me encanta Me encantó, me encantaba Y me va a seguir encantando Lucas Moura Es crack Pero Con la sino El árbol Les A